Muy buenas noches a todos. En nombre del Paso Editorial, soy David González Romero. Quería empezar agradeciendo la gentileza y la invitación del ciclo Música de Lobo, que organiza la Fundación Carlos del Mundo de Ori, y este original formato, que después se retransmite en Onda Cádiz. Por tanto, muy agradecidos por la invitación. Y básicamente tengo el placer de estar aquí reunidos, y sobre todo vamos a tener el placer de oír a Eva Díaz Pérez, una novelista consagrada, sobre todo en el género histórico de la narrativa española, y con la que hemos tenido el placer, la inmensa suerte de poder recuperar su primera novela en el Paso Editorial, Memoria de Ceniza, fue una novela que la lanzó a ella como escritora, pero que tiene mucha, diríamos, intrahistoria, y vamos a intentar destriparla en este rato. Eva, ¿qué tal? Buenas noches. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer para mí coincidir contigo, que ya llevamos unas pocas coincidencias de esta intensa, desde hace muchísimos años, ya da hasta grima a pensarlo, pero bueno, creo que posiblemente esta sea la coincidencia más feliz que hemos tenido, porque para mí, bueno, el paseo es un proyecto joven, un proyecto que tiene muchas líneas, pero realmente cuando hablamos de recuperar esta primera novela, también por otras cuestiones, de afinidades también temáticas, y de que gran parte de esta temática ha ocupado mucho rato de nuestras conversaciones privadas, pues la verdad es que para mí fue un placer, y además haber sacado el libro en estas condiciones, lo recuperamos en una colección que se llama Opera Prima, que intenta recuperar obras, primeras obras, o obras algo perdidas, de autores que ya están totalmente consolidados en el panorama literario español, y la verdad es que la inaugura, tu novela, era una novela que andaba bastante perdida, quizás inexplicablemente, pero que es una novela escrita con un talento inicial espectacular, y creo que es una novela que además aúna el género histórico y la divulgación de una manera que se ha hecho pocas veces, porque normalmente siempre tendemos a novelas históricas o que son muy entretenidas o que son demasiado divulgativas, y yo creo que aquí hay un uso maestro del género, aun cuando tú eras entonces una escritora jovencísima, ¿verdad? Sí, es verdad, muchas gracias David por tu presentación, gracias a la Fundación Carlos del Mundo de Ori, que bueno, que también me une unos lazos de complicidad importantes. Bueno, efectivamente, ha sido un reencuentro, nunca nos hemos separado, porque incluso estudiamos en la misma facultad de periodismo, o sea que es verdad que nos hemos coincidido tantas veces, largas conversaciones y sobre todo esos encuentros constantes, ¿no? Y porque nos interesan los mismos temas, efectivamente. Por eso yo pensé a la hora de rescatar esta novela en la editorial El Paseo, ¿no? Porque me gusta especialmente el catálogo que ya tiene, ¿no? Esa búsqueda de recuperación de obras, esa línea de ensayo que también me interesa mucho. Entonces, cuando pensé en esa recuperación, en ese rescate, que efectivamente se volvió una obsesión, porque es verdad que el libro no se encontraba, pues pensé en El Paseo, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta, estoy encantada con esa edición y bueno, el trabajo está siendo estupendo. Para mí es una felicidad porque es verdad que esa novela la escribí en 2005 y es una novela que, bueno, que continúa despertando curiosidad. De hecho, cuando yo voy a ferias de libro o tengo encuentros con lectores, diría que en el 99% siempre hay algún lector que me recuerda a esa novela o que me pregunta cómo encontrar esa novela, ¿no? Entonces ya era para mí una obsesión angustiosa. Antes, decir que escribiste esta novela en 2005, han pasado ya muchos años. En esos años, bueno, pues tú con diversos títulos has cosechado, bueno, fuiste finalista del Nadal, tienes el premio Málaga de novela, tienes el premio Andalucía de la crítica, tienes un largo historial como novelista histórica, aparte de otros libros, que a mí siempre me han gustado mucho, de ensayos y de reportaje periodístico amplio, que también son muy dignos de reseñar. Sabes, además, que yo tengo una debilidad por una novela, Adriático, una novela que a mí verdaderamente me impresionó. Y, bueno, el último trabajo tuyo fue El color de los ángeles, que estaba dedicado a la figura de Murillo, ¿no? Me refiero en la línea, digamos, de la novelística, ¿no? Realmente hemos hecho esta recuperación de la novela y la colección Ópera Prima intentará siempre hacer estas recuperaciones con un elemento, diríamos, que de alguna manera revaloriza la nueva publicación. En este caso has conseguido, bueno, que te ponga prólogo nada más y nada menos que Félix de Azúa. Además, un prólogo tan breve como intensísimo y donde dice cosas muy potentes. Y yo la verdad que creo que le hace bastante justicia a esta novela. Han pasado muchos años, quizás, pero es una temática que no te deja nunca. Yo lo sé también, porque a mí siempre me ha interesado mucho todo el tema inquisitorial, todo el tema de las publicaciones en torno a los heterodoxos españoles, al protestantismo en España incluso. Pero yo creo que lo lógico sería empezar intentando que tú hicieras en memoria, no tanto de ceniza, porque todavía no estamos muy bienitos y muy coleando, pero en memoria de cómo vas con esta temática, la temática no ya inquisitorial, sino más bien el momento concreto de heterodoxia que se produce en esta ciudad, que por otra parte tenía una lógica, porque Sevilla en ese momento, en el siglo XVI, era la capital casi del mundo, se produce una heterodoxia muy profunda, casi contra las señales de identidad básicas del catolicismo meridional y del catolicismo que había establecido la monarquía desde los reyes católicos. Y se produce una heterodoxia en un núcleo de población que era muy importante, porque es verdad que en Valladolid también hubo un movimiento muy similar, pero el movimiento de Sevilla no tuvo comparación. Ese lo retrató en su novela Miguel de Libes, en el hereje, pero me gustaría saber cómo te decidiste tú, cuál fue la fuente de información principal que te llevó a tomar este tema y para desarrollar tu primera novela. Pues la verdad es que todo empezó una mañana en la que fui a hacer un reportaje al monasterio de San Isidro del Campo, que es el núcleo principal de la novela, donde se desarrolló este episodio de herejía protestante. Yo no lo sabía, yo tengo que admitir que a mí me encanta la historia, pero ese día fui simplemente a cubrir un reportaje, porque, bueno, como ha pasado en tantas ocasiones en ese monasterio maravilloso que está cerca de Itálica, en Santiponce, pues había sufrido un nuevo oscureo. Ha sido un sitio abandonado durante mucho tiempo y, bueno, nos llamaron a distintos periodistas interesados por estos temas para acudir allí a hacer un reportaje. Bien, haciendo el reportaje me entero por casualidad de que allí los monjes jerónimos, en el siglo XVI, habían practicado en secreto la reforma protestante. Es decir, leían libros prohibidos por el índice de la Inquisición, Erasmo de Rotterdam, allí se pasaba con normalidad la lectura de la sala capitular. O sea, Lutero, es decir, no se adoraban a las imágenes, en fin, todas estas nuevas ideas creencias que traía la reforma protestante. Naturalmente, esto es en secreto. Entonces, durante un tiempo, estos monjes practican en secreto la reforma. Hay una comunidad también de protestantismo en Sevilla muy potente, donde están implicados personajes de la nobleza, religiosos como el canónico magistral de la Catedral de Sevilla. En fin, una cosa sorprendente. Todo el secreto hasta que son descubiertos por la Inquisición. Y que, además, algunos de los monjes que estaban allí, en el monasterio, algunos son quemados en distintos autos de fe, y otros logran huir a la Europa de la Reforma, protagonizando un episodio de la historia de la cultura europea sorprendente, como es la Biblia de Oso, que es la primera traducción al castellano de los libros sagrados. Eso estaba totalmente prohibido por la Iglesia Católica. O sea, no se permitirá hasta el siglo XVIII. Pero esa Biblia de Oso es uno de los monumentos, además, literarios de nuestra cultura, porque, bueno, la calidad literaria es excepcional. Entonces, claro, yo cuando me entero esa mañana, de que allí había sucedido ese episodio, primero pensé, qué ignorante, no tenía ni idea de hecho. Recuerdo esa tarde muy nerviosa en el periódico, porque escribiendo el reportaje, pero ya ahí ya huyía una historia. Al día siguiente me fui a hablar con el profesor Klaus Wagner, que había estudiado muchísimo el tema de la Reforma Protestante, y él es el que me empieza a abrir ese mundo, y ahí empiezo a tirar de lino. Él me aportó muchísima bibliografía, casi toda bibliografía en alemán, en inglés, en francés. Es decir, era una historia muy de nota a pie de páginas en la historiografía española, ¿no? Y eso ya me picó la curiosidad mucho más, ¿no? Entonces, ahí hubo un proceso de documentación fascinante, y poco a poco fue saliendo esta novela, que coincidió, además, curiosamente, con la reforma, la rehabilitación de ese monumento. Yo había escrito un libro antes, que era El polvo del camino, El libro maldito del Rocío, que, bueno, era una cosa que partía de mis crónicas periodísticas contra el Rocío, en fin, un libro un poco gamberro, y yo creo que bastante divertido, pero yo no me había embarcado en ninguna novela histórica. Yo no sabía si iba a saber escribir una novela histórica, ¿no? Que, además, tenía una complejidad documental importante. Pero salió Memorias de Ceniza, y, efectivamente, es un libro que siempre funcionó muy bien, y que, de hecho, bueno, es un libro que todavía la gente sigue interesada y curiosa por esa historia, ¿no? Hay una cosa en el libro que yo creo que ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, la misma motivación incluso de Feli de Azúa a la hora de ponerte el prólogo, y de otras personalidades que se han acercado a este libro, como, por ejemplo, Emilio Yedó, que el otro día nos llamó descubriendo tu primera novela y estaba fascinado con la historia, que siempre inciden en… Bueno, tú retratas una comunidad de heterodosos, donde hay nombres bastante potentes de lo que fue, diríamos, la heterodosia reformada, difícilmente llamarlos protestantes en puridad, pero bueno, es decir, estaban diciendo de alguna manera la protesta, pero hay un personaje que le llama a todo el mundo la atención, que es Casiodoro de Reino, porque yo creo que lo aúna a todo, es decir, incluso después los problemas posteriores, cuando ya emigra a Europa, y ya como refugiado, también tiene problemas con las ortodoxias de las propias iglesias protestantes. Es un personaje fascinante en todos los sentidos, además hay que considerarlo quizás el responsable de ese grandísimo trabajo de traducción de la Biblia, en gran parte, y el resultado que tuvo con la Biblia de los Ossos. Háblanos un poco de Casiodoro de Reina, porque es una figura increíblemente olvidada. Yo realmente la gran fuente de información que tenía sobre él era una fuente, como suele pasar en este país, adversa, Menéndez Pelayo, y su historia de los heterodosos, que es uno de los grandes mal de archivo de este país, porque era un señor que, para fustigar a los heterodosos, lo que hizo fue conservar su memoria, paradójicamente conservarla, y además con el estilo peculiar de Menéndez Pelayo, que siempre es muy brillante y muy entretenido. Entonces, es un personaje que verdaderamente es una riqueza increíble, y sin embargo lo hemos tenido prácticamente en el olvido. Hasta hace muy poco, prácticamente no había ni biografías de este grandísimo personaje. Háblanos un poco de Casiodoro de Reina. Sí, en efecto, bueno, uno de los primeros documentos importantes fue leer la historia de los heterodosos, Menéndez Pelayo, donde efectivamente hay, aunque él fustigue a los herejes, pero sí que hay una admiración, una admiración intelectual, por estos personajes que, yo en el fondo, cuando escribí la novela, más allá del asunto religioso, a mí me fascinó esa aventura intelectual, de gente capaz de morir por leer, por esa curiosidad intelectual. Era muy el Renacimiento, muy siglo XVI, esas ganas de quitar un poco de oscuridad y de tinieblas, y recuperar un poco la luminosidad del conocimiento. Eso es lo que a mí me fascinó especialmente de estos personajes. Y en efecto, Casiodoro de Reina, claro, lo descubrí en Historia de los heterodosos, de Menéndez y Pelayo, pero con toda esta documentación que me aportó el profesor Claude Wagner, pues ya leí su biografía en inglés, naturalmente, porque a mí me sorprendió eso. Le digo, es que es un personaje absolutamente en penumbra en la historia de España, en las periferias absolutas, porque después sí encontré algunas alusiones, por ejemplo, en ensayos de Antonio Domínguez Ortiz. Sí, había alfabajo. ¿Verdad? Pero era muy poco lo que se mencionaba, ¿no? Y me pareció fascinante, me pareció un personaje absolutamente deslumbrante que lleva a cabo una tarea impresionante, siempre muy sensato, muy... Yo creo que estos protestantes, entre comillas, eran más bien, eran mixtas, que yo creo que es una corriente que es la que podría haber cuajado en España, ¿no? Porque el profesor, por ejemplo, Avellán ha investigado mucho esto, ¿no? Y Batallón, claro. Pero sí, a mí me fascinó y novelesicamente era muy atractivo, ¿no? Además es un personaje que logra huir, pero luego efectivamente se encuentra con la misma intolerancia que se había encontrado con el catolicismo se la encuentra, luego también en las otras iglesias reformadas. Entonces, es ese espíritu independiente de ciertos personajes que luego vamos a encontrar, por ejemplo, a un blanco guay que hay cierto paralelismo, ¿no? Y lo que sí ha sido, creo que interesante, ha sido esa recuperación muy lenta, esa incorporación de forma natural a nuestra historia, aunque no es conocido totalmente, pero por ejemplo la biografía de Doris Moreno que ha publicado en el estudio de Andaluz y yo creo que sin duda, fundamental. me ha permitido, bueno, conocer a este personaje, ¿no? Es verdad que, claro, a mí hay en muchas ocasiones, claro, ese es el tema de la ficción, ¿no? Dentro de la novela histórica. Yo intenté ser muy, muy, muy realista, o sea, pasarme la ficción absolutamente verosímil, porque a mí me parecía que era una traición y que yo inventara cosas cuando lo que necesitaba esta historia era conocerse al dedillo, ¿no? Lo que pasa es, claro, estás escribiendo novelas, entonces hay una parte de invención, bueno, hay cosas que imaginas, pero después era curioso cómo la gente te preguntaba qué era verdad, qué era mentira y había personajes que creían que eran totalmente de ficción, por eso yo incorporé al final, bueno, para que la gente supiera qué personajes eran de verdad. El glosario, el glosario personal, es un acierto, un acierto. Sí, porque es que además mucha gente decía, por ejemplo, el caso de Julián y Hernández, que es el arriero que llevaba libros prohibidos de la Europa de la Reforma hasta esa Sevilla, oculto dentro de unos o otros de vino de Borgoña, por ejemplo, me parece que eso es como totalmente novelesco, sin embargo, existió, y claro, la gente cuando después veía que no era una invención mía se sorprendía, pero yo creo que yo tenía que hacer justicia a esa historia y la verdad es que no inventé casi nada. Después en mis siguientes novelas se me fue un poco la vena de la ficción porque yo había estado muy constreñida en memoria de Ceniza, ¿no? Pero bueno, yo creo que Casiodoro Reina es un personaje fascinante, por ejemplo, Feliz de Azúa está fascinado con él y Emilio Lledó, es verdad que son, que son, vamos, que lo están reivindicando, que han publicado varios artículos y tal, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje del que tenemos que estar muy orgullosos, ¿eh? Porque representa lo mejor de ese renacimiento y protagoniza una aventura intelectual creo que maravillosa, ¿no? Con esa vida del oso. Además, el acierto del glosario y el hecho de que trates en profundidad personajes como estos, porque es verdad que, por ejemplo, aquel que se ha acercado a los estudios sobre esta cultura tan oculta y tan en la penumbra, sabe de muchísimos nombres de los que los propios estudiosos no tienen una certeza real. Se habla de personajes que muchas veces no se sabe si fueron reales y qué llegaron a hacer. Incluso, claro, en un momento de persecución entienden miles de mecanismos para disimular, para ocultar, en los que había, pues, seudónimos, nombres falsos, nombres cambiados y realmente, al final, la mayoría de ellos podemos decir que existieron, que son personajes que existieron. Hay algunos, por supuesto, como Casiodoro, de los que no hay duda, pero hay muchos de los que incluso los propios estudiosos tenían dudas sobre su existencia. Y yo creo que una de las virtudes de esta novela fue precisamente también que tú te atuvieras mucho a eso y que incluso en las partes viníamos más noveladas o más, que muchas veces son esas en las que reproduces diálogos entre ellos. Realmente, hay una sabiduría a la hora de enjaretar lo que sería, lo que conocemos de su literatura y de su ideario y hacerlo diálogo en la novela para que, por ejemplo, cuando existen las discusiones sobre hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no en la lectura de determinados libros, en el seguimiento de determinados principios religiosos. Yo creo que ahí aciertas totalmente y creo que te vino bien de alguna manera ese ejercicio un poco de austeridad novelesca por la divulgación, pero una divulgación que después te llega mucho, que conseguiste que te llegara mucho, independientemente de que hay otros episodios que son entretenidísimos y que incluso te casan con la novela, diríamos, aventurera o gótica, pero que realmente en ningún momento te parecen fantasiosos. Te podías imaginar a la gente huyendo así de una ciudad igual que Julián y yo traía los libros con los vinos en un burro. Claro, quizás también porque como soy periodista pues toda esa base de realidad para mí es fundamental y en el resto de mis novelas también, es decir, para mí las novelas son un edificio y entonces yo siempre los cimientos de la realidad histórica son fundamentales, son los muros más gruesos. Después, evidentemente, pues toda esa parte de ficción que tú mencionas que es verdad que existe en la novela porque hay momentos por ejemplo los viajes que hace Julián y yo con ese pánico con el que ese pobre Agnielo recorre España porque cree que lo van a aprender y bueno, iba a ser apresado por la Inquisición para ser quemado vivo, es que decir, es que era muy muy dura. Pues claro, realmente ahí sí se, ahí sí me di cuenta que era, eran los momentos donde entraba de lleno la literatura, basándome en esa realidad pero pensando qué podría haber ocurrido en esos viajes o por ejemplo el caso de otro de los personajes que es Francisco de Zafra que es también un personaje que perteneba, que era un clérigo beneficiado en la parroquia de San Vicente y que está también implicado en la comunidad religiosa de protestantes. Ese personaje se sabe que bueno, que se huyó, que consiguió no se sabe cómo escapar del castillo de la Inquisición, el castillo de San Jorge en Triana, increíble porque ese lugar desde luego era terrible y estaba pensado para que nadie se... Entonces claro, se escapó, no se sabe cómo e incluso hay teorías de que pudiera haber sido, esa es una de las teorías que hay, no confirmada ni muchísimo menos documentalmente, pero de que a lo mejor podría haber sido el autor de las artes de la Inquisición, porque realmente ese libro está contado por alguien o que vivió ese momento o que estuvo muy cerca de personas que vivieron encerrados en ese castillo y que por algunas circunstancias pues lograron escapar. Entonces es verdad que ahí es sí donde meto yo la parte de ficción novelesca y bueno, naturalmente los diálogos siempre muy ajustados al lenguaje de la época intentando que no sea un lenguaje posibilitado como ese es el gran error de algunas novelas históricas, pero que también tenga el aire de época. Confieso que eso del aire de época salió de forma natural simplemente con la lectura de obras de esa época. Yo me leí la Biblia del Ocho que tiene esa belleza literaria y se me quedó ese aire de la época. Entonces cuando te das cuenta de que al escribir reproduces de forma natural esa sintaxis, esa forma, pues yo creo que le da la naturalidad a la novela, ¿no? Además, es negativa. Tanta naturalidad. Nosotros hemos tenido también detalles en la contra de poner una imagen de los frescos que hay en San Isidoro del Campo que eran frescos de la vida de San Jerónimo, pero este concretamente podrías trasladarlo al siglo XVI y parecería que el Padre Blanco con todos los monjes allí haciendo una lectura y discutiendo sobre esas lecturas, cosa que suele pasar en el libro y te imaginas que Antonio del Corro y tanta gente haciendo lo mismo que realmente es una pintura de la vida de San Jerónimo y además es que curiosamente te aparece un burro cargando con no sé qué, no sé si parece como saco jodre y te parece una especie de pintura casi anticipatoria de lo que venía, ¿no? Esto está además en el convento, son los frescos, son una maravilla para verlos y para saborearlos, pero verdaderamente te traslada a incluso el cenáculo que tú describes. De todas formas, yo quería hacerte una pregunta porque me parece que eso es vital desde el punto de vista también de por qué sucedieron las cosas como sucedieron y es que en tu novela además lo reflejas muy bien es decir, el movimiento de la heterodoxia en Sevilla como también pasó en Valladolid y en ese momento concreto es un movimiento que, bueno, el eran mismo estaba progresando en España casi con total libertad desde la corte de Carlos V o de Carlos I de España como queramos llamarlo de alguna manera esa heterodoxia entre comillas no era tal sino que, bueno, los libros de Erasmo se difundían y tal y hay un momento determinado en el que yo creo que se confunde bueno, se confunde no, creo que la política toma a la religión y yo creo que ahí el heterodoxo pasa de ser un heterodoxo religioso o un hereje pasa de ser casi un traidor político porque en determinado momento con las guerras en Europa que le están generando tantos problemas a la monarquía hispana pues realmente ya el problema es que el heterodoxo religioso es casi un traidor político de hecho hay una carta de Carlos V famosa a su hijo y a la regencia de su hija diciéndole es que esta gente lo que son es traidores a la república es decir, a nuestra república casi no le importaba porque ya estaban imponiéndose principios casi de concordancia entre lo político y lo religioso para poner una especie de paz en una Europa que después no tuvo nada de paz porque se llevó dos años perdón, dos siglos con una guerra perpetua y en muchos casos por estos motivos pero no crees que lo fundamental bueno la inquisición estaba funcionando en la misma Sevilla que se inauguró casi desde hacía ya 60 años ¿no crees que lo fundamental que se produce y que tú en esta novela reflejas muy bien es que son las clases poderosas las que protagonizan ese giro esa heterodoxia y entonces el poder y la monarquía y los poderes se asustan verdaderamente decir bueno, perdón es que ya nos están llevando a la contraria la gente que están con nosotros es decir porque estamos hablando de que los cenáculos son o bien intelectuales que están marcando incluso la forma de hacer doctrina y sermones en la Sevilla del Tiempo y o gente que está totalmente empoderada que es gente adinerada que es gente culta que tiene acceso a una cultura de libros y tal ¿no crees tú que lo fundamental ahí es que se produce una tradición política casi de las propias hegemonías intelectuales y socioeconómicas en el momento concreto ese en el momento que de ruptura de lo que había estado sucediendo pues casi desde yo diría incluso de ese humanismo de finales del siglo XV que ya que se se hizo muy tan desconocido exacto tan desconocido yo estoy ahora mismo novelando esa época precisamente me estás avisando eso que es fascinante porque ves que hay cierto atrevimiento que luego en unos años va a terminar así como tú dices y que esa aristocracia intelectual que va a protagonizar esa tendencia esa corriente al era mismo que yo pienso que es lo que tendría que haber cambiado o sea esa debería haber sido la reforma necesaria quizás en la iglesia española llega un momento en que se dan cuenta de que es peligroso de hecho en la primera ocasión en la que descubren que hay hay unos rumores de que hay gente implicada leyendo libros prohibidos y practicando en secreto la reforma la inquisición no se lo cree no se lo cree o sea que dice cómo va a estar implicado el canónico magistral de la cana un monte de león los monjes esto es imposible no se lo creen y pasan hasta que ya es demasiado evidente y efectivamente ya ahí se corta se corta de raíz prácticamente la herejía protestante en España con los autos de fe en Valladolid y en Sevilla ya no queda práctica en la lista de los autos de fe va a ser ya muy muy residual esta herejía protestante a lo largo del 2016 se los cargan absolutamente y es curioso porque antes los autos de fe pues claro habían estado protagonizados por los judaizantes pero ahí hay un cambio que sucede precisamente en esa época que es la que retrata la novela yo creo que apasionante porque a partir de ahí se encierra la puerta de esa España que pudo ser han indicado que tienes que leer ahora al final y que suele cerrar el espacio música de Lobo una lectura del autor así que adelante cuando tú quieras he escogido una parte un poquito tremenda que yo creo que lucha perfectamente esto último el final de aquellos heterodoxos como fue ese auto de fe así fueron atados y dispuestos para el suficio y aunque se les invitó a que renunciaran a sus creencias para así tener el favor y morir como reconciliados y agarrote vil y no quemados vivos la mayoría decidió ser fiel hasta el final a su fe y hasta parecía que tenían visiones de los santos evangelios y que estaba sucediendo el día del juicio final y que ellos serían salvos en el último momento pero sufrieron la peor de las muertes con los ojos desencajados y la piel que se les desprendía de los músculos como en los más terribles martirologios de los santos y como hería aquel lugar a carnes quemadas y después un fausto y a terror y a una noche que ya cubría todo el espanto pasaron las horas y un humo salía de cada pira que ya no se sabía ni a quién pertenecían las cenizas de cada patíbulo ese humo aprovechando un aire de noche cerrada ascendió hasta una cierta altura y se perdió en las oscuridades algunos al ver el extraño prodigio pensaron que eran las almas negras de aquellos herejes que buscaban las puertas del infierno que acaso estaban muy cerca de esa ciudad de Sevilla la gente iba poco a poco marchándose porque habían tocado a completas los soldados recogieron las cenizas de los herejes y las metieron en unos sacos inmundos con restos de otros condenados quizás de hacía muchos años así se encaminaron hasta el cauce del Guadalquivir en un lugar alejado y también extramuros y las arrojaron a las aguas negras algunos vieron un extraño remolino en el río que parecía traer hasta el fondo aquel resto de la memoria maldita la última tumba de los herejes la fosa de los heterodoxos casi amanecía y otra vez la luz poderosa e imposible comenzó a matizar aquellas aguas hasta ese momento oscuras y temibles trocándolas en un espejo que volvía a servir para que se mirara la más hermosa y traidora ciudad sobre la tierra con ese párrafo cierras perfectamente incluso la idea de la novela así que bueno un placer Eva como siempre seguimos en contacto muchísimas gracias a todos y bueno espero que disfrutéis después de este ratito con la lectura de tu memoria de ceniza